Hola campeones y campeonas, ven lo que tengo aquí, es un archivo de pdf, lo mismo que tengo acá y ya lo convertí en Excel sin descargar ningún programa, así que te voy a mostrar como se hace Entonces comencemos El primer paso es ingresar a esta página web que ven acá, Investing Text Es totalmente gratuita y lo que vamos a hacer es ubicarnos a nuestro archivo de pdf y lo vamos a arrastrar a nuestra página web, aquí en este recuadro y ya esperamos que cargue el archivo y aparte de todo, tenemos la posibilidad acá de convertir otro archivo, pero le vamos a decir descargar archivo Luego le vamos a decir la ruta donde queremos guardarlo, le vamos a decir guardar Luego vamos a abrirlo y ya tenemos nuestro archivo de pdf convertido en Excel Ahora escúrame en los comentarios de este video si deseas aprender a convertir un archivo de pdf a Excel pero sin página web sino directamente desde Excel y si te sirvió este video, que esperas, suscríbete y activa la campanita para que así aprendas más tutoriales como este ¡Hasta una próxima!